¡Hola Lanzas! La aviación naval de la Armada Nacional de Colombia recibió hace unas semanas un avión turbohélice Bechcraft C-90, el cual será incorporado a su actual flota de aeronaves de transporte, con la finalidad de aumentar las capacidades de enlace, transporte, comando y control de la institución. La nueva aeronave fue entregada a la institución naval por la Sociedad de Activos Especiales SAE, entidad del Estado que administra y vende los bienes incautados al narcotráfico y que están en proceso de extinción de dominio. El avión tendrá como principal función efectuar misiones de apoyo logístico y transporte de personal a todas las unidades navales ubicadas a lo largo y ancho del territorio colombiano. El nuevo C-90, que portará la matrícula ARC-103, se sumará a otro avión de similares características, el ARC-102, que también fue entregado por la SAE en 2018. Esta nueva incorporación le representa a la Armada de Colombia muchos beneficios debido a sus reducidos costes de operación y su elevado rendimiento, especialmente en operaciones en pistas ubicadas a grandes altitudes, en condiciones de mucho calor y no preparadas. El B-Craft C-90 es un modelo de avión biturbo hélice con capacidad de siete pasajeros el cual voló por primera vez en 1963 y que ha sido construido en versiones civiles y militares. Está equipado con dos motores Pratt y Whitney PT-6A-20A, cada uno con una potencia de 550 caballos de fuerza y con hélices de paso variable Archel de cuatro palas. La Aviación Naval de la Armada de Colombia celebró recientemente sus 77 años de vida institucional, constituyéndose como un equipo operacional fundamental para apoyar a los demás componentes de la institución en aspectos esenciales como es la extensión de las capacidades de las unidades de superficie buques. El abastecimiento necesario a las tropas en lugares remotos, contribuyendo de manera decisiva en la interdicción de actividades ilícitas en mares y ríos, salvaguardando la vida humana en el mar y la protección de los recursos naturales. Las capacidades de este componente han contribuido a la incautación durante este año de 214 toneladas de clorhidrato de cocaína por parte de la Armada de Colombia. Asimismo, han realizado 1.442 misiones, entre las que se incluyen las de interdicción marítima, reconocimiento, vigilancia y supervisión, recuperación de personal, transporte aeronaval y apoyo de fuego, sobrevolando más de 3.000 horas. La Armada de Colombia, a través de sus aeronaves de ala fija, rotatoria y no tripuladas, continuarán contribuyendo al esfuerzo operacional de las unidades de superficie submarinas de guardacostas y de infantería de marina, manteniendo, mejorando y proyectando sus capacidades para proteger los intereses del país. Y bueno, lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.